Buena suerte, estamos teniendo los fichajes de diciembre, ¿no? Después de las lesiones de Rigo, ahora Carlos Portero, no terminan de saltar, ¿no? Bueno, en el aspecto de las lesiones, sí, han tenido las pocas lesiones que venimos, justo nos han tocado los guardados que han venido por lo demás. Bueno, ahora es que sí. Poco a poco están integrados, algunos han estado hasta afuera, hasta afuera. Tampoco, lo dijimos siempre, que no venían a salvar los enemigos de la región, y si no venían a mejorar el equipo, yo creo que lo han hecho. Cuando juegan, deben hacer bien, y cuando no juegan, pues mejoramos, ¿no? Están las semanas que se han percibido entre los jugadores, sobre todo. ¿Entre los jugadores? Sí, si por la derrota última, pues, estaban desalmados, o... Sí, cuando se pierde, hay más tristeza que también. Eso se nota, claro que sí. ¿Cómo lo han llevado? O sea, bueno. Bueno, hemos empezado, y cuando estás más cercano al partido que pierdes, pues todavía se nota la desazón, y un poco la contrariedad. Cuando ya te acercas al que viene, pues la gente ya va pensando en el que viene. Pero si se nota, cuando se pierde, se nota la diferencia de la océano. Es el primer momento para perder los seguidos, las emociones que tenemos a las dos salidas seguidas, que parece que pues está más fuerte. No, pero es el primer momento para perder los seguidos. ¿Qué es el tercero del equipo en este partido? Claro, siempre. Claro, que siempre... No tengo quejas del equipo, desde el principio, nada tengo. Entonces, sigo confiando en él y llegamos a salir de esta pequeña situación que tenemos. Entonces, claro, no espero nada diferente. Espero lo que ha hecho todo el año, salvo en todos los últimos partidos, que hemos... Sobre todo el último, el que pedimos fuera, pues no era un partido para la realidad, se ha perdido, pero el último sí que te da la sensación, ¿verdad? Que no hemos hecho nada diferente, ni que se ha hecho nada diferente, si esto se colombra, pues entonces no habrá que tomar medidas, pero si no... ¿Puede ser un equipo que en situaciones más exigentes saca lo mejor de sí? No lo sé, no lo sé. Como lo hemos estado haciendo, sale. ¿Qué análisis hace un poco de la trayectoria descendente de la Vila? Por lo menos clasificatoriamente hablando, ¿no? Tuvo un bache gordo, sí, tuvo un bache gordo, pero no nos... los canalizamos de dentro del equipo contraria, no nos fijamos en los jugadores que tiene y lo que le pueden aportar.